Hola amigos, soy Javi Vela, guitarrista de seguridad social y os quiero enseñar cómo toco las canciones de esta gran banda ahora que pertenezco y estoy orgullosísimo de ello entonces os voy a decir hoy cuál vamos a tocar vamos a hacer Quiero tener tu presencia Quiero tener tu presencia es un tema que está en mi os voy a decir los acordes cuáles son Mi, La y Si Básicamente es esto Ok, habéis visto que bien silbo Cantar lo canto también El riff principal es en un Mi Mi, el Mi este de aquí Pero solo hago aquí a partir de la cuarta cuerda Entonces Está tocado con la pastilla del medio Y me voy con el meñique al traste 12 Y vuelvo a bajar Ahora hago Fijaos que hago Vuelvo a colocar este acorde Que es un La Y entonces Y ahora muevo este mismo acorde A un Si Luego a la tercera vez Hace esta escala Y vuelvo Y vuelvo Al La y así ¿Vale? Ese es el riff entero del principio Vale, luego durante toda la estrofa está haciendo lo mismo Viene el estirillo Donde directamente coloco Una distorsión Una saturación Y va con quintas Y aquí me voy al Do sostenido Y aquí hago Palm Mute Me voy al Si Al Do Perdón Al Do sostenido Al Re Me voy al Si Y otra vez al Mi La Si Y todo esto son quintas Pero añado este meñique para hacer un power chord Lo llaman Entonces el coro queda así Y quito la distorsión y vuelvo ¿Vale? Luego viene el solo de esta canción Que es un dificilillo ¿Vale? Os explico cómo es Me voy aquí Casi a tope del mástil Y ya lo vamos al estirillo Lo repito Lo voy a hacer despacito Os voy a hacer despacito Voy a intentar hacerlo Yo este solo lo hago durante Lo que hay por bajo es la batería Y el bajo Y es el verso Sería esto A ver que ponga el looper ¿Vale? Haría esto Y ya está Hasta aquí es este tema Tiene tres partes Lo que es el riff Lo que es el riff El riff que se inventó Se inventó Alberto Tarín Grandísimo guitarrista valenciano Que es el que estaba De guitarrista en aquella época Es un pedazo de riff A mí me ha encantado El solo también es brutal Y hasta aquí esta canción Gracias por aguantar la brasa del vídeo Y hasta la próxima Chao 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 Gracias.